Bienvenidos a una nueva entrega de Noti Vida, como cada semana estamos aquí para informarles de todo el acontecer de nuestra iglesia. Yo pues muy complacida de tener aquí nuevamente a mis compañeros Patricia y Giovanni. Para mí también un placer estar de vuelta con ustedes para informar a todo nuestro público sobre las últimas noticias de la Iglesia Católica y República Dominicana y el resto del mundo por donde andaba Giovanni, porque él no estaba aquí. Así es, y con buenas noticias porque viniendo de Nueva York, de nuestro canal aliado Promesa MRC, donde están saliendo muchos de los contenidos de nuestro canal, hoy se integra Noti Vida a las transmisiones del canal Promesa MRC en la ciudad de Nueva York. ¡Bravo! ¡No sentí el aplauso! Hasta el productor no decía aplaudió aquí, todos los camas, todos aplaudimos. Gracias a estos estudios y a este canal por habernos abierto la puerta. Hoy muchos dominicanos en Nueva York podrán conocer la realidad de nuestra iglesia que hoy sigue haciendo historia. Sin la necesidad de hablar inglés. En español. No, pero le podemos traducir también. También. Es lina. Muy bien. Vámonos a las noticias. Bueno, iniciamos de inmediato con las informaciones de la arquidiócesis de Santo Domingo. Es que Monseñor Benito Ángeles presidió una solemne eucaristía en Acción de Gracias por el 88 aniversario de la Policía Nacional Dominicana, dedicada a honrar su compromiso inquebrantable con la seguridad y el bienestar de la comunidad dominicana. Durante la homilía, Monseñor Benito Ángeles instó a los miembros de la Policía Nacional a no dejar de rezar cada vez que realizan un servicio. No dejen de poner en manos de Dios el servicio que van a hacer. Vayan con el refuerzo de la fuerza del Espíritu de Dios a llevar el servicio. Al finalizar la Eucaristía, se resaltó el compromiso continuo de la Policía Nacional de servir y proteger a la comunidad, así como la colaboración estrecha con otras instituciones gubernamentales para garantizar la seguridad y el bienestar de todos los ciudadanos. Importantísima esta labor que realiza la Policía Nacional y pues los felicitamos también nosotros en este aniversario que ellos están celebrando y esperamos que sigan mejorando como institución por la seguridad de nuestro país. Nosotros hacemos un fuerte llamado a que esta transformación que el país le ha solicitado, sobre todo al Poder Ejecutivo, a la Policía Nacional, sea lo más urgente posible y en el próximo gobierno que ya se instalará este año, pues esperamos que siga, sea quien sea el que llegue al Palacio Nacional, que sepa que esa transformación a nosotros en la Iglesia Católica nos preocupa mucho. Yo tengo que decir que llegando aquí me encontré la mala noticia de que asaltaron de nuevo a mi hijo en la puerta de mi casa por segunda vez y ciertamente tengo que reconocer que la policía recibió a mi esposa y a mi hijo, no puede hacer cuando tanto cuando la delincuencia pues actúa de sorpresa y nos prometieron incluso redoblar la vigilancia cerca de la parroquia donde yo vivo. Sin embargo, la gente hoy muchos han perdido la confianza quizá en la institución y es urgente que puedan hacer los cambios que la propia ley dice y lo que se ha planteado porque somos nosotros los ciudadanos que necesitamos urgente que este mal y esta inseguridad que se vive sea muy pronto corregida. Y ahí la Policía Nacional en eso es una institución clave, la primera que nos debe garantizar esa seguridad. En otras informaciones, el pasado domingo 3 de marzo se llevó a cabo el retiro vicarial de Cuaresma 2024 bajo el tema Meditando con el Padre Nuestro. El mismo fue impartido por el reverendo padre Santos Monción, autor del libro El Padre Nuestro. La oración del discípulo, él mismo se celebró en la parroquia Santa Lucía Mártir de la zona pastoral Villameya Acuaricano. En este retiro participaron los líderes pertenecientes a la Vicaría Norte en un ambiente de reflexión y oración donde el Padre Santos destacaba cómo la oración del Padre Nuestro es la oración de los apasionados en Cristo, la oración del consuelo de Dios, la catequesis orada, entre otras cosas más. Y en otro orden el clero arquidiocesano se reunió en la parroquia universitaria Santa María de la Anunciación de la Universidad Católica Santo Domingo para reflexionar sobre la necesidad de la oración para el sacerdote en su dimensión personal y ministerial. La reunión del clero contó con la participación de su excelencia reverendísima Monseñor Francisco Osorio Arzobispo Metropolitano de Santo Domingo con los obispos auxiliares, sacerdotes y diácono de esta arquidiócesis de Santo Domingo. Durante este encuentro se profundizó en la importancia de la vida en oración para el desarrollo del sacerdote tanto en su vida personal como en su servicio ministerial. Se abordaron diversos aspectos relacionados con la espiritualidad sacerdotal y se compartieron experiencias para fortalecer el compromiso con la vida en oración. Este momento fue una oportunidad para fortalecer los lazos fraternos entre los miembros del clero, así como para renovar el compromiso con una vida espiritual sólida como base fundamental para el servicio pastoral. Bueno, mucha gente piensa que a veces los sacerdotes no necesitan de estos retiros de formación y créanme, nosotros que hemos compartido con ellos después que salen de ese retiro, pues salen fortalecidos de sus dudas, de las situaciones, el encuentro de uno con otro, compartir juntos las situaciones de las parroquias y realmente tenemos que orar mucho por los sacerdotes en nuestra arquidiócesis, por todos los sacerdotes del mundo, pero sobre todo los que hacen esta labor pastoral en nuestra arquidiócesis de Santo Domingo. Y en esas oraciones también con los sacerdotes, pues también incluir a todas las comunidades parroquiales que hacen también un trabajo extraordinario en las comunidades. Y en otro orden, la Pastoral Universitaria realizó el pasado domingo una actividad a favor de los niños que están hospitalizados en el Robert Reed Cabral. Los jóvenes se involucraron y llevaron alegría a decenas de infantes que están compareciendo en este centro de salud. Esta actividad es parte de un apostolado que han puesto por nombre Siloe. Felicitamos a este tipo de iniciativa y más ahora en este tiempo de cuaresma. Asimismo, pues que en la misma Universidad Católica, pues hay una pastoral que también hace este tipo de actividades. Y es que lo hemos dicho varias veces, el área de la salud y sobre todo el área de la salud infantil es prioritaria para la Iglesia Católica y la pastoral de la salud en nuestro país también, unida a la universitaria en este caso, pues es reconocida como una entidad de servicio que pocos hacen. Recuerden los comentarios de que enfermedades graves que nadie quiere cuidar, siempre aparece una orden de monjas que son las que cuidan los enfermos de sida, de lepra. Eso ha sido toda la historia porque el señor de las cosas que dijo que cuando viniera iba a hacernos un examen, era cuando tuve hambre y me diste de comer o enfermo y me visitaste, pues es lo que seguimos haciendo en el día de hoy. Así es, y pues bueno, estas han sido ya todas las informaciones de nuestra arquidiócesis de Santo Domingo. Ahora es el turno de conocer lo que sucede en nuestra diócesis del interior. Y también en la arquidiócesis de Santiago se celebró la Eucaristía en Acción de Gracias por el 88 aniversario de la Fundación de la Policía Nacional, realizada pues y presidida por el arzobispo metropolitano, Monseñor Héctor Rafael Rodríguez, quien destacó los retos y desafíos que la institución debe enfrentar para mantener su efectividad en los tiempos actuales. Durante la homilía, Monseñor también señaló la importancia de continuar creciendo como institución y enfrentar de manera eficaz la criminalidad en todas sus formas. La lucha contra la criminalidad y la delincuencia representa un gran reto. La corrupción en particular puede socavar la integridad de cualquier institución, incluida la Policía Nacional expresó el prelado. Además, Monseñor hizo hincapié en la necesidad de que la Policía Nacional mantenga una relación armoniosa y respetuosa con la ciudadanía, así como en la preservación de los derechos humanos. Nada, Monseñor, palabras claves como corrupción en la policía. O sea, sabemos también, a mí de verdad me da mucha vergüenza que a veces he oído personas que dicen que cuando ven un policía ven un ladrón, porque no le da confianza. Es una palabra al extremo. Y realmente hay personas con encuentros que dicen, van a poner la denuncia y se encuentran que el ladrón estaba sentado tomando la denuncia. Esos casos son gravísimos, gravísimos. La primera que tiene que tener pulcritud, la primera que tiene que tener ese sentido de servicio a la población, porque fue creado para eso, es la Policía Nacional. Y hacemos un llamado a que se filtre cada vez más la, no sé, abogada, usted. ¿La ley no prevé un filtro para las personas que quieren entrar a la policía que no tengan antecedentes? Sí, el filtro de que no tengan antecedentes. El detalle es que cuando ellos ingresan quizá no tienen los antecedentes. Mira, nos está diciendo el productor que pasemos a la siguiente noticia. Bueno, yo creo que es lo más recomendable. Estas misas celebradas por nuestros obispos, porque lo que yo estoy comentando, Patricia, es la palabra que Monseñor pone aquí en su homilía solicitándole a la policía. Y además nos pide a las personas que tengamos la confianza en poner nuestra seguridad en la policía. Yo, sinceramente, si yo no estoy en mi casa y hay un policía cerca, veo a uno que puede preservar mi familia. Pero yo tendré la seguridad, es lo que nosotros queremos. Y ahí sí oremos para que la policía sea fiel a la naturaleza para la que fue creada, que muchas veces no la entendemos porque pensamos, ¿por qué no es militar? Y hay cosas que yo no entiendo que fuera bueno desde el punto de vista de la ley que crea la policía que luego podamos nosotros todos entenderlo. Lo que pasa es que ahí son muchos temas los que intervienen. Y esa seguridad que nosotros los ciudadanos debemos sentir, pues debe venir desde adentro de la institución y no solamente de la institución, sino desde el gobierno. Yo creo que sería bueno con la Policía Nacional producir estos espacios de diálogo. Aquí en Televida nos proponemos también para poder entender la naturaleza de la institución y que nosotros sepamos que de los impuestos que pagamos los dominicanos se mantiene la estructura policial y que debe cumplir con el rol para el que fue creado. Pero de todas maneras, felicitamos que tengamos una policía. Hay países como Haití en este mismo momento que una de las crisis que lo ha llevado a la destrucción que tiene es no tener un cuerpo policial fuerte y nosotros lo tenemos. Bueno, y seguimos aquí en Conexión Interior, ahora desde la diócesis de la Altagracia y es que el obispo Monseñor Jesús Castro Marte alertó a las autoridades de la urgencia de incrementar la seguridad ciudadana para contrarrestar los asesinatos de dominicanos y otros ciudadanos en casos de delincuencia como el robo y el atraco. Llama la atención y resulta preocupante las recientes muertes de personas en alegados robos y atracos. Se debe reformar la vigilancia y seguridad ciudadana. Muchos de estos casos quedan en el anonimato. Hay que ser más estricto con el seguimiento de los mismos, reclamó el también vicepresidente de la conferencia del Episcopado Dominicano. Casos que les preocupan a Monseñor Castro Marte son las muertes de jóvenes estudiantes, policiales, militares y a los demás ciudadanos que les quitan la vida para sustraerles sus pertenencias. Crímenes como el de los jóvenes cristianos Javier Hernández y José Lo Gómez, baleados por desconocidos en alegado atraco de noche. Esto ocurrió el pasado jueves en el kilómetro 32 de la autopista Duarte. Bueno, ya vemos un tema común, una preocupación común en el prelado de la República Dominicana y siempre es importante que nosotros también tomemos este pie de alerta para que desde nuestras circunstancias y desde nuestra realidad poder aportar para la seguridad ciudadana. Sin embargo, hay poco lo que es poco lo que pudiéramos hacer, además de orar, de hacer el llamado a las autoridades como ya lo están haciendo los prelados y de reconocer que debemos nosotros cuidarnos de manera particular. La seguridad, pues independientemente de donde estemos, también es una responsabilidad nuestra. Así que lo que esté en nuestras manos para salvaguardar nuestras vidas, la vida de nuestras familias y también pues seguir orando para que las cosas mejoren. Y también tengo que decir y para ponernos en comunión que muchos dominicanos policías pierden la vida porque arriesgan su vida y su familia. Hemos tenido este año pérdidas de militares en la policía de alto y mediano rango que estaban cumpliendo su deber y para mí es una muerte de doble dolor porque es un ciudadano que pone en riesgo su vida por la seguridad nuestra y muchas veces no tiene ni agua para beber. Yo tengo que decir que he estado en la calle y he visto como policías no tienen ni agua para beber porque no hay una estructura que le dé eso y arriesgan su vida y enfrentando, y yo me acuerdo esa frase que siempre decía el Cardenal López Rodríguez a la policía, no los enfrenten con flores porque la policía se enfrenta a delincuentes en los que muchos de ellos pierden la vida y nosotros como iglesia también en estas misas oramos por aquellos que perdieron la vida en la lucha contra el crimen. Así es Giovanni, ahí vemos como ellos están haciendo su labor, como están requisando a los diferentes motoristas, los ciudadanos que parecen sospechosos y que ellos lo que buscan es salvaguardar la vida de las personas y alrededor. De hecho, me llama mucho la atención en lo que dijo Monseñor Castro con relación a las personas desaparecidas porque el esfuerzo también debe ser mayor para encontrarlos. Hay que tener cuidado con eso porque en ocasiones se desaparecen y no lo buscan más, como que dejan el caso así y ya no le prestan más atención. Así que eso también deben tomarlo en consideración para que puedan tener, encontrar y hacer una solución para estas situaciones. Jóvenes estudiantes, policías, militares. Entonces, recientemente tuvimos una situación el día del 27 de febrero, luego del desfile militar, uno que llegó, que estaba llegando ya a su casa, luego de participar del desfile fue también avaliado, perdió la vida, no se sabe quiénes, no se sabe cómo, es el proceso, todo hay que, y todo eso, que no quede en el anonimato, que hay un seguimiento del crimen, de la delincuencia, porque solamente llevando las consecuencias o mostrando que hay consecuencias por esos crímenes, se puede ir reduciendo, pero si lo hacen y quedan en el aire, yo lo puedo seguir haciendo. Y también hay que luchar contra la cultura de obedecer a la policía. Yo tengo que ser sincero, en los días que estuve en Estados Unidos, viendo el panorama de aquí desde allá, da pena que nosotros no podamos mandar una señal clara de obediencia y mucha gente no está dispuesto cuando la policía le dice, yo por ejemplo me pasó que había un accidente, yo no me fijé, iba un camino y un policía me para de golpe y me dice, no puede pasar, devuélvase, con autoridad, y yo tuve que obedecer. Y muchos dominicanos obedecen allá, pero vienen aquí y no obedecen la señal que dan las autoridades. Pero peor, Giovanni, se pelean con las autoridades. Dios, eso sí que es una vergüenza ver cómo una mujer golpeaba a un policía que le pidió requisar y eso es un derecho que está en la Constitución, que la policía puede detener a quien quiera. Una cosa es que se hayan hecho excesos, pero la naturalidad debe ser que si usted le para a una autoridad, usted obedezca, porque también, ¿qué le enseñamos a nuestros hijos? Le estamos enseñando a ser obedientes en la autoridad y nosotros que hemos estado en otros países, que vemos cómo los dominicanos en otro país obedecen la ley, aquí quieren saltarse y todo el mundo quiere tener un policía que le pueda pasar un dinerito para que me deje ir. Y mientras esa cultura no se corrija, tampoco van a bajar los crímenes y viviremos una cultura del desorden y eso no es lo que queremos. Bueno, y a eso mismo, Iba, que para que esa cultura cambie es un trabajo que debemos hacer en conjunto, tanto las autoridades como nosotros los ciudadanos, porque nosotros los ciudadanos somos los que también muchas veces, pues, incentivamos a que se lleven a cabo este tipo de acciones por parte de las autoridades. Y de hecho eso está en la carta pastoral, en el mensaje pastoral de este año, el tema de la seguridad, nuestros obispos lo colocan de nuevo y nos piden a nosotros, pues, sumarnos a esta cultura de la ley. Que otro incumpla la ley no quiere decir que por eso yo la tenga que incumplir. Si otro se va en rojo, usted no se vaya en rojo, deténgalo. Pero esas imágenes tan grotescas de motoristas pasándose en rojo, hay que detenerlas. Si es por mí particularmente, paren a todos los motoristas que estén en un semáforo y el que no tenga casco y placa, llévesele el motor. Que grite y que diga que es un padre de familia, yo soy un padre de familia y no puedo hacer eso. Entonces tenemos que detener esa cultura que hoy está trayendo mucho luto y que nos está vendiendo como un país del desorden. Hay que detener eso y en eso saludamos estas requisas organizadas de la policía en la que se respeten los derechos humanos. Pero el que no tenga documento, el que no tenga placo y casco, llévele el motor, según dice la ley. Bueno, y nosotros con este llamado pasamos ya y cerramos este bloque de conexión interior. Y ahora vamos a conectar con todas las noticias que emanan desde el Vaticano en nuestro segmento contacto vaticano. El Papa nos invita a orar por los mártires en su mensaje del mes de marzo. Veamos. Este mes quiero contarles una historia que es un reflejo de la iglesia de hoy. Es la historia de un testimonio de fe poco conocido. Vistando un campo de refugiados en lejos, un hombre me dijo, padre yo soy musulmán. Mi mujer era cristiana. Llegaron los terroristas a nuestro país, nos miraron y nos preguntaron nuestra religión. Vieron a mi mujer con el crucifijo y le dijeron que lo tirara al suelo. Ella no lo hizo y la degollaron delante de mí. Histórico. Y sé que él no tenía rencor. Se centraba en el ejemplo de amor de su mujer. Un amor a Cristo que la llevó a aceptar y ser leal hasta la muerte. Hermanos, hermanas, siempre habrá mártires entre nosotros. Es la señal de que vamos por el camino correcto. Una persona que sabe me decía que hay más mártires hoy que al inicio del cristianismo. El coraje de los mártires, el testimonio de los mártires es una bendición para todos. Oremos para que quienes en diversas partes del mundo arriesgan su vida por el Evangelio, contagien a la Iglesia su valentía, su impulso misionero. Y abiertos a la gracia del martirio. El Papa Francisco en esta cuaresma, sobre todo en marzo, saca este fuerte llamado a la santidad y habla incluso un llamado al martirio. Porque realmente uno no se da cuenta y hay muchos casos donde son asesinados todas, al día de hoy, misioneros, sobre todo en países que están en guerra, en África, en Asia. En Haití. En Haití, lo que se está viviendo. Y el Papa es justo un llamado a eso que nos hacen este mensaje de marzo. Y yo espero que hasta los días que esté el Papa Francisco con nosotros pueda compartir cada mes. Y recuerden que este es el año de la oración, estos puntos que el Papa nos pide por los que oremos cada mes. Y bueno, el Papa Francisco lanza un grito desesperado contra la guerra en el Ángelus del domingo pasado. Veamos lo que le preocupa al Santo Padre en estos enfrentamientos. Basta por favor, deténganse. Este fue el llamamiento que lanzó el Papa Francisco este domingo 3 de marzo, después de rezar la oración mariana del Ángelus, al manifestar su dolor por las poblaciones de Palestina e Israel que están sufriendo las consecuencias de la guerra. Ante los miles de muertos, heridos, desplazados y tanta destrucción que se ve desde el pasado 7 de octubre, el pontífice dijo que el futuro de los pequeños e indefensos se ve comprometido y pidió que se detengan y se retome la vía del diálogo para alcanzar la paz. Invito a que continúen las negociaciones para un inmediato alto al fuego en Gaza y en toda la región, a fin de que los rehenes sean liberados enseguida y regresen con sus seres queridos, que los esperan con ansia y para que la población civil pueda acceder con seguridad a las debidas y urgentes ayudas humanitarias. Asimismo, el Santo Padre recordó que este 5 de marzo se celebra el segundo Día Internacional para concienciar sobre el desarme y la no proliferación de las armas nucleares y pidió que se tome conciencia de que el desarme es un deber moral. Espero sinceramente que la comunidad internacional comprenda que el desarme es, ante todo, un deber. El desarme es un deber moral. Metámonos esto en la cabeza. Se requiere el valor de todos los miembros de la gran familia de las naciones para pasar del equilibrio del miedo al equilibrio de la confianza. Y en su comentario al Evangelio de este tercer domingo de cuaresma, el pontífice centró su reflexión en el contraste entre templo-casa y templo-mercado que emerge de la escena de Jesús que expulsa a los mercaderes del templo. La invitación de hoy también para nuestro camino de cuaresma es hacer en nosotros y a nuestro alrededor más casa y menos mercado. En primer lugar, con respecto a Dios, rezando mucho, como hicos que sin cansarse, llaman confiados a la puerta del Padre, no como mercaderes ávaros y desconfiados. Primero rezando y después difundiendo fraternidad. Hace falta mucha fraternidad. Al recordar que Cristo vino al mundo a traer comunión, misericordia, cercanía, el pontífice invocó a la Virgen María para que nos ayude a hacer casa con Dios entre nosotros y a nuestro alrededor. Bueno, y estas han sido las noticias y las informaciones desde el Vaticano. Señores, yo sé que estamos casi terminando, pero todavía aquí nos queda ver todo lo que ha ocurrido con nuestros artistas y el arte en la iglesia. Así que conectamos con Carolina Scarramán, quien nos informará. Bienvenidos al segmento de arte en la iglesia y de una vez arrancamos con las buenas del arte. Señores, y arrancamos con estrenos, en esta ocasión de Carlos Omar, titulado Te Miro y Me Miras. Vamos a disfrutar de esta canción. Hermosísima canción, la verdad que deben apoyarla en todas las plataformas digitales. Y como dato curioso les tengo que esta era una historia que el padre de Carlos Omar le contaba. Luego este se enteró que era la historia del santo cura de Ars. Así que muy interesante este dato curioso y claro que sí, vamos a apoyar esta canción en todas las plataformas. Y a nuestro cantautor católico, Carlos Omar. Y entre otras noticias de arte en la iglesia, señores, recientemente se lanzó un cancionero digital. Esto fue a cargo de Canto Católico Digital a través de su Instagram, en las redes sociales. La verdad que llegó un momento muy especial, en tiempo de cuaresma, para que todos nuestros coros y nuestros artistas, pues tengan todo un compendio de canciones acorde a este tiempo. Aparte de este tiempo, también comprende los demás tiempos litúrgicos. Así que es momento de que vayan al Instagram de Canto Católico y descarguen el cancionero digital. Y entre otras noticias de arte en la iglesia, se va a lanzar en pocos meses el musical de las apariciones de Lourdes. Este será en París, en junio de este mismo año, 2024. Está a cargo de la productora Bernadette de Lourdes. Millones de peregrinos que visitarán en este tiempo para el jubileo podrán disfrutar de este espectáculo teatral del mundo católico. Este viene a cosechar éxito y sobre todo la afanada crítica del público de Francia. Los productores y reparto del musical explican que el mensaje de Lourdes tiene un gran potencial y que no solo gustará a un público católico, sino también a todas las personas que se den cita para poder verlo. Bueno, importantísimo de verdad disfrutar de este musical y esperamos poder verlo aquí en el país. Claro que sí que podamos tener la oportunidad de disfrutarlo. Es todo por hoy en el contenido de arte en la iglesia. Seguimos con Noti Vida. Qué bueno estas noticias de arte y les comento que hubo un encuentro de artistas católicos con el Consejo Episcopal Latinoamericano la semana pasada y vienen por ahí grandes noticias para el arte católico. Recuerden incluso que tenemos artistas católicos que por su calidad están compitiendo en los Grammys y han ganado Grammys como nuestro alfareros, Atenas. De manera que la calidad que está teniendo como arte con estos contenidos católicos y les cuento que en Nueva York acabo de hacer una entrevista a una artista católica dominicana con una canción súper pegada en Nueva York y yo digo, ¿de dónde sale esto? Y cuando ella me cuenta cómo ella se inspiró en esa canción, yo dije, increíble, como en la cocina, cocinando, le llegan a los artistas y anotan rápidamente, llaman al músico y de ahí surge una gran historia como nos contaba Carolina. Así que estemos muy atentos y apoyemos a nuestros artistas católicos. Bueno, nos están mandando a despedir, Patricia, ya. Ah, esa es la seña que está haciendo. Esa es la seña. No, sí, es de esa. Es así mismo. Bueno, agradecemos también, como decía al principio, a todos los televidentes de Nueva York que a través de nuestro aliado Promesa MRC nos están viendo a través de su canal y también a través del 203 en Fire TV, en la cual nos estamos viendo a partir del día de hoy, chicas. Así es, bueno, gracias por acompañarnos en este Noti Vida de la semana. Recuerda que estamos en YouTube, comparte para que otras personas también reciban la información de lo que sucede en nuestra iglesia a nivel nacional e internacional. Bendiciones, buenas noches. Gracias. 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 CC por Antarctica Films Argentina